Gol, gol, gol Gol, 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 gol Gol, 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 golazo Y nuestra selección Colombia Femenina Sub-17, carajo 3-0, 3-0 gana la selección Colombia, Juan Así es, George, le gana 3-0 a Argentina En el segundo partido que juega la selección Colombia Es la tercera fecha del Sudamericano Sub-17 Recordemos que este torneo da 3 cupos Para el Mundial que se disputará en octubre en República Dominicana Pero han jugado muy bien nuestras colombianas ¿Qué qué? Están volando la pelada ¿Cierto? Lo están haciendo muy bien Sí, señor, lo están haciendo muy bien Recordemos que la selección Sub-17 hace dos años Llegó a la final del Mundial de la India Está repitiendo la capitana, la arquera Luisa Agudelo Es la única subcampeona del mundo en la India Recordemos que ella tiene 17 años Y ella también va a ser la arquera De la selección Sub-20 femenina Que se jugará en Bogotá ¿Y ya es campeona con 17? No, subcampeona Subcampeona Con 17 años Están niñas tienen todo el futuro, mi hijo Ay, 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 buena, 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 bueno Muy bien Exactamente 3-0 ganándole en el Sub-17 suramericano Colombia-Argentina Pibe, usted emocionado hasta ahora Claro, hermano, estábamos emocionados Porque no solamente las peladas También las vamos a meter todas ¿Cómo? Contra España Va la madre patria No jodas Si nosotros perdemos Y además el técnico Lorenzo Ya tiene todo el equipo Bacano, tú sabes Sí Claro que vamos Porque tenemos partido de Colombia el viernes Como dice En la tarde Transmisión aquí por Blue Radio Por el Gol Caracol, por supuesto Estamos listos en Londres Está el embajador también allá listo en el estadio Aquí estoy ya con mi camiseta puesta Aquí estamos Está lista la selección Colombia Juan Pablo también está listo Sí señor Está haciendo un poco de frío Como lo sentía el día de hoy Que tenía un poquito los labios Un poquito con el frío Sí La voz afectada Afectada Voy a invitar a Kate Middleton A la vez de los partidos Buena nómina Que tiene Colombia Para jugar el viernes Sí señor El partido es a las 3.30 Se jugará en el Olímpico De Londres contra España Es un partido muy difícil Colombiano perdió en el 2023 Bajo las órdenes de Néstor Lorenzo Pero este rival Está a la altura Y es una muy buena medición Para antes de la Copa América Juan David El de Vos Pobuli ¿También usted tiene la nómina a esta hora? Así es Jorge Atreo ¿Cómo estás? Así es Nuestra selección Colombia Está haciendo un gran debut Ante Argentina Porque le está ganando 3 a 0 Así es Jorge Papi Dígalas Váñanas bien papi Fuerte y claro Dígame Páseme un minuto Al profe Pinto Que lo tengo ahí A ver cómo ve la selección Colombia de mayores Para el viernes Profe Con la emoción de siempre Nos saludamos profe Jorge Alfredo Un estimado saludo En esta tarde futbolera ¿No? Por supuesto ¿No? Viernes se debuten las niñas ¿No? Me emociona Que marcaron el 3-0 ¿No? Yo casi no las creía ¿No? Casi junto a la pantalla De lágrimas en mis ojos ¿No? Sí pero Pero lo noto muy emocionado Profe Por supuesto ¿No? Cuando juega el amarillo Uno se emociona ¿No? No importa si sean hombres o niñas No importa ¿No? Sí Lo importante es que están ganando los niños Profe Pinto Profe Pinto Y en este momento también tenemos A nuestro gran director Del Real Madrid Carlo Ancelotti ¿Qué opina sobre el triunfo De nuestras colombianas? Bueno yo Bueno estoy Bastante emocionado Colombia está jugando Bastante importante Bueno Esperemos que puedan hacer Unos lindos compromisos Y amistosos ¿Eh? Bueno señor Le rectifico la nómina Ni la tiene Juan Ni nuestro Juan de Voz Populidad Nómina Tiene cambios Pide hasta ahora Lo que pasa es que Ponga lo que yo Que Néstor Lorenzo Le tiene funciones a los jugadores ¿Ah sí? ¿Sabías tú? No no lo sabía El que cuida que ninguno se vuele Sí Puerta El que asegura que el agua esté bien Fuente El que transporta a los jugadores Montero No joda El que siempre va para arriba Cuesta El que entra de último Casierra No joda El que limpia el tablero Después de que Néstor Lorenzo Explica la estrategia Morre Y el que nunca pierde el juicio Cabal Ah y los deportes también